Bueno, bueno, aquí venimos con otro bonito video de los suscriptores y suscriptoras para con ella Carlota, aquí, preparando un rico almuerzo, ¿va? Bueno, digo yo, porque no sé qué hacen. Bueno, buenos días, aquí estoy preparando un rico almuerzo para unos invitados que han venido, pues me han venido a visitar, ni a decir. Y entonces, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad? Que nosotros aquí en el campo lo que hacemos es una sopita de gallina y de gallina india, ¿verdad? Y entonces aquí, ya como ya les di en el primer video, pues, este, me han venido unas personas a visitarme y aquí tengo las ricas verduras que ahorita pelar las voy, ni a decir. Pues, aquí estoy, miren, en la lavandería, ¿verdad? ¿Y usted cómo ha sido, ni a ver? Con pena. ¿Por qué con pena? Porque yo no pensé que tenía visita, pero pasé por aquí por el camino suyo. No, si no hay pena, o sea que, ¿a quién me va a hacer venir conmigo? Sí, aquí va a estar conmigo, sí. Los visitantes aquí, pues, este, aquí tienen que estar, pues, como la vez ya hay. A ver, ahí. A ver, ahí. Sí, sí. Sí, claro, pues, bienvenidos todos aquí, pues, y gracias a Dios, me siento feliz y contenta. Sí, ¿verdad? Feliz y contenta. Feliz y motivada. Ay, sí. ¿Quiere que me quite ese jabón de ahí para sentar esto, por favor? Sí, para sentar, ya estuvo, ya lo queréis. Porque este tipo de extravieso que lo pongo. Aquí estoy tomando la, como es la rica verdura, ¿verdad? Para echarle al pollito, ya la tengo en la cocina, ya. ¿Ya la puso en polo? Sí, ya la puse en la olla. Mmm, sí. ¿Cuántos pollos está haciendo? ¿Gallinas que son? Son gallinas. ¿Gallinas? Pues, tres. Es que me fue a robar, ¿verdad? Hijo, hermano. Ya venían a los suscriptores. A mí me perdieron una gallina suscriptores y yo pensé que el coyota la había comido, pero pues, niña Carla, quien se las trajo, ¿verdad? Sí. La coyota se las trajo, el niño va a comer dulce, dice. La piedra poma va a comer este bicho, ¿verdad? Ahí está, mamá, siempre felices, motivados. Pues, sí. Aquí con miña Carla, haciendo el rico almuerzo, ¿verdad? Un poquito aquí, sí, para alimentar los nuestros pies. Pues, sí. Pues, sí. Aquí queriéndome. Queriendo pelas al whisky. Quiero que me quiera vestir aquí, el chayote, ¿qué le dicen? Chayote le dicen más. En otro lugar le dicen chayote. Chayote. Hola, mi amor. Hola, mi rey señor, ¿cómo es que está mi niña? ¿Ah? ¿Le doy un tomatito? Vaya, tome. Tome, le voy a dar el tomatito, ve. Vaya, juegue con el tomate, mi amor. Juegue con el tomate. No lo puede agarrar porque es muy grande, mire. Mire que chulos los tomates. Grande. Grande, vaya. Vaya, mi amor, juegue con el tomatito. Ahí está, mire. Ahí está, Anthony jugando con un tomate que ni acá le cae. Déjalo, va a romper ni acá. Sí, como no tengo juguete, ¿qué tomate le voy a dar que juegue? Sí. Ahí, que juegue con el tomatito. Vea, pues mire, niña, desde que yo aquí estoy feliz y contenta, pues, ¿verdad? Uh-huh. Que no, por ahorita, pues, no voy a estar sola, van a estar ustedes, van a estar los invitados, ¿verdad? Uh-huh. Vea, allí, como siempre, ¿verdad? Siempre vienen a visitarnos de vez en cuando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo me siento feliz ahora. ¿Y hasta pipián los ha encontrado, niña cara? Ah? ¿Hasta pipián? Mil, en pipián esos. Uh-huh. Pipián esos. ¿Usted tiene o los ha comprado? Mira, fíjate, que mis matas son aragana igual a yo, usted. Uh-huh. Sí. No quieren dar, fíjate. Bueno, como usted sabe que no llueve, las matas se han, se han cansado. No quieren esto. Casualmente no quieren dar mucha, mucha lengua. Robusto. Sí, no. Estamos mal porque no quieren llover, ¿verdad? Ya van a ver elote, niña, y le van a hacer tamalitos. Al ratón, al ratón vamos a hacer. Al ratón, ¿verdad? Digo, el gato, y el ratón se lo comió. El gato se comió al ratón. Uh-huh. Así vamos a ver nosotros. Ya van a ver elotillos, vamos a hacer tamalitos. Atolito, primeramente Dios, para disfrutarlos y lo van a ver ustedes, mis señores. Todo lo que hacemos en casa, nosotros les decimos, se los enseñamos, bueno, qué es lo que estamos haciendo, porque no podemos salir casualmente, no podemos salir a grabar por otro lugar. Uh-huh. Y no los puedo estar viendo porque fíjate, este cuchillito como que quizás tiene filo, va. Y me da miedo. Pero, aquí estoy, miren, pelando al wikili, platicando con ustedes, ahí, señores. Como ven ustedes aquí, está niña Daisy conmigo, pues, ayudándome. ¿Ayudándole solo a ver? No, ni el camarada. Ni el camarada. Ni el camarada, dije aquel, ¿no? Ni el camarada, claro. Ahí, pues, quiero que ustedes también disfruten de este sagrado día que Dios nos ha regalado. Tan hermoso. Que disfruten esta alegría de niña Carlota ahí, ¿verdad? Sí, lo invito pues. Compartiéndola con ustedes y aquí, pues, con sus invitados, ¿verdad? Sí. Otro rato lo van a ver los invitados, ¿verdad? Otro ratito van a ver los invitados. Ahí no se pierdan los próximos videos porque miren la gran sorpresa que mi hija Carla le va a dar, ¿verdad? Sí, una sorpresa que les tengo, mis señores. No se pierdan el próximo video porque tengo una sorpresa muy grande que darles y decirles que porque yo estoy muy feliz. Y se van a dar cuenta cuál es mi felicidad. Y ustedes se van a admirar porque yo sé. Y esto un paro cardíaco le va a dar, Dios mío. Y a mí me va a dar un paro cardíaco y al rato me van a ir a enterrar. Ahí, pues, colaboran para la caja. Si la niña Carla se muere, va. No es una broma nomás, lindos suscriptores, no la van a agarrar en serio nomás. ¿A dónde que me dice? Aquí no nai. No, no nai. Ah, pues, no sé. No, no nai. No sé, entonces, a ver. No, no nai. Se le perdieron la verdura a la niña Carla. Ya me la cuevió la niña Daisy, la verdura, mis señores. Ya la llevo yo en mi bolsón. Miren, ya la llevo en la bolsa, miren. Una otra bolsa que venía. No me hacía ya. Junto con la gallina venía. Ajá. Sí, venía esta. Me la miro. Como ven ustedes, miren. Aquí está la bella hermina suscriptora. Miren que venía. De mi bolsón fueron esas calaberduras, van a ir a cargar. Miren, señores, chufles. Ahí está. Esta sopa va a quedar sabrosa. Rica, ¿verdad? Miren, sí, miren. Ay, qué bueno. Sí. Ya. Ajo. Sí. No, pues, póngale mente para que esta sopa le quede buena. No, hombre, esta sopa va a quedar de chuparse los dedos que los que les voy a mostrar se van a admirar, señores. Y espero, pues, que me, que compartan ahí conmigo va nuestra felicidad que yo estoy sintiendo ahorita y porque yo estoy feliz. Yo tenía que decir, no, no se sientes feliz porque yo estoy feliz. No lo sabré. No, 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 no.